Llegaciones de cuenta. Se da cuenta al Ayuntamiento Pleno, en primer lugar, del informe de cumplimiento de los plazos previstos para el pago por la ley de morosidad correspondiente al cuarto trimestre de 2012 del Ayuntamiento de Valladolid, presentado por el Interventor General. Se da cuenta, igualmente, de los siguientes documentos. Las liquidaciones de los presupuestos de 2012 del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos Fundación Municipal de Cultura, Fundación Municipal de Deportes y Fundación Municipal Seminci. Se da cuenta de los informes sobre dichas liquidaciones de presupuestos del Ayuntamiento y de idénticos organismos. Se da cuenta de los informes sobre el cumplimiento de la ley de estabilidad en las liquidaciones del presupuesto del Ayuntamiento y de dichos organismos autónomos. Se da cuenta, también, del informe sobre el seguimiento del Plan Económico-Financiero de Estabilidad Presupuestaria del Ayuntamiento de Valladolid. Y, finalmente, se da cuenta al Pleno del Decreto de Alcaldía 3.644, de 27 de marzo de 2013, relativo al ajuste de la fecha de celebración de la presente sesión ordinaria. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Sí, señor Sarabia. Ahora, ahora sí que va. Bueno, buenos días. Una breve intervención sobre la dación de cuentas. Sí, un segundo. Sí. ...o lo cargado que viene en orden del día. Advierto a los intervinientes, sin excepción, que seré inflexible en los tiempos concedidos a cada don de ellas. Por un tiempo máximo de tres minutos. Señor Alcaldía. Gracias. Sí, señor Blanco. Sí, señor Alcalde. Lo único sería conveniente para organizar el debate saber si el señor Sarabia va a realizar una sola intervención de toda la dación de cuentas o si se va a referir primero a la morosidad. Una, una, una. Es que ha dicho que iba a tener una sola. Sí, señor Sarabia. Sí, sí. Es una breve intervención con dos puntos. Uno sobre la forma y otro sobre el fondo. El punto sobre el fondo del informe sobre la ley de morosidad que exige la legislación correspondiente al cuarto trimestre de 2012. Creemos que es conveniente saber que el periodo medio de pago del total de lo pagado han sido 57 días. Es decir, el periodo establecido es de 40. Las operaciones pendientes de pago el 31 de diciembre eran 3.163 facturas por 20 millones de euros. Estaba pendiente de pago el 31 de diciembre. Y de ellas, casi 1.500 han excedido el periodo de pago en una media de 53 días. Y en la sociedad mixta de promoción del turismo hay facturas sin pagar desde hace 299 días, según consta en el informe. Es decir, que creemos que es importante conocer esos datos. Y la segunda observación se refiere a la forma de presentarlos. Volvemos a decir, sabemos que ahora hay muchísimo más trabajo en intervención. Ayer mismo comentaba el interventor que prácticamente se ha doblado. Sabemos que hay mucho trabajo, pero creemos que se podrían presentar los datos en formato digital. Es decir, hemos visto en algunos casos, por ejemplo, en lo que procede de la Fundación de Cultura, hojas como esta, que aparecen 104 líneas apaisadas en cuerpo 4 y que no hay Dios que lo lea. Nada más. Gracias, señor Sarabia. Sí, señor Blanco. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenos días, queridos compañeros de corporación. Simplemente y muy brevemente acotar determinados puntos que ha mencionado el señor Sarabia. En primer lugar, del informe sobre cumplimiento de la ley de morosidad, lo primero que se desprende es que el Ayuntamiento de Valladolid sigue pagando pronto y bien a los proveedores, aunque sea en ese plazo de exceso de 17 días respecto del plazo legal establecido. En segundo lugar, que hay que tener en cuenta cómo se han computado estos plazos de pago, porque, señor Sarabia, se ha operado una modificación legislativa este mismo año 2013, en virtud de la cual el plazo debe empezarse a contar, y el informe así debería haberlo reflejado, desde el momento de la aceptación de la factura por el órgano municipal correspondiente. Sin embargo, debido a problemas de tipo informático, la intervención municipal ha aplicado como inicio del cómputo del plazo la fecha de entrada en el registro de la factura. Si se hubiera aplicado el cómputo establecido legalmente, los plazos de pago hubieran sido considerablemente inferiores. En tercer lugar, no lo ha dicho usted, pero ya lo digo yo, el Ayuntamiento de Valladolid en todo el año 2012 no ha tenido que pagar ni un solo euro en concepto de intereses de demora, lo cual refleja que los proveedores consideran que se le está pagando pronto y bien por la Administración municipal. Otro punto muy importante. Sepa usted que a fecha 3 de abril no existe ni una sola factura pendiente de pago en la Tesorería Municipal. Es decir, todos los mandamientos de pago en concepto de facturas que han llegado a Tesorería Municipal han sido satisfechas a fecha 3 de abril, hace escasamente seis días. Y, por último, dejar absolutamente claro, señor Sarabia, porque el Ayuntamiento de Valladolid es el ayuntamiento de todos, y le haríamos un flaco favor, si así no lo dijéramos, que el Ayuntamiento de Valladolid es hoy un ayuntamiento solvente y cumplidor con sus obligaciones. Y, por eso, los proveedores y los ciudadanos en general siguen teniendo confianza en él.